Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar gratuito que presentamos desde el Andatel. Mi nombre es Cristóbal González Ayer, soy responsable de marketing del Andatel. Y el tema que vamos a tratar hoy es el de la expansión de la red local o de internet a través del cableado eléctrico, gracias a los adaptadores PLC más conocidos como Powerline. Para ello, tenemos aquí a Rubén Darias, ingeniero técnico de consulta de TP-Link, que os va a mostrar las características, beneficios, también limitaciones y aplicaciones típicas del Powerline, para que podáis valorar esta opción a la hora de expandir vuestras redes interior, ya que es una tecnología que en ciertos casos puede llegar a ahorrar bastante cableado. Entonces, a lo largo del webinar podréis escribir vuestras preguntas en el chat y procederemos a responderlas en la medida de lo posible al final de la presentación. Entonces, vamos a empezar ya. Voy a accederle el control a Rubén. Cuando quieras, Rubén. Gracias, Cristóbal. A ver si soy capaz de compartir. Vale, ¿se me ve? ¿Se ve la pantalla? Bueno, yo presupongo que sí. Bueno, en principio, darles las gracias a Orlando por la oportunidad que nos brinda para la hora de presentar este webinar. Y, bueno, este webinar va a versar sobre los Powerline, ¿vale? ¿Qué es el Powerline? ¿Para qué sirve? ¿Cómo resistir a una red de Internet a través de la red eléctrica? Tanto a través de la red local como conexión a Internet, como bien decía Cristóbal. ¿Qué retos técnicos son los más relevantes en cuanto a velocidades, distancias, seguridad, frontalezas y limitaciones? La gama disponible de productos Powerline y TepaLink. Y al final, haremos una ronda de preguntas y respuestas técnicas para las personas que tengan dudas, ¿vale? ¿Qué son los Powerline? Un Powerline es un dispositivo que se basa en la red eléctrica, ¿vale? Codifica la red eléctrica y codifica en frecuencia la red eléctrica para extender la señal del router principal, ¿vale? Como veis, en la casa hay un TD 8980, ¿vale? Que está conectado a un 4010 y luego a los demás dispositivos Powerline, que algunos pueden ser Wi-Fi y algunos pueden ser cableados, ¿vale? Están las dos opciones, tanto Wi-Fi como cableado, ¿vale? Los Powerline se diseñaron en este momento para evitar de encablear las instalaciones, ¿vale? Y además, superar la limitación de la distancia en un cable de categoría 5. El Powerline se basa en la tecnología Home Plug UV, ¿vale? Fue desarrollada por la Home Plug Powerline Alliance y en un principio se diseñó con un máximo de 200 megabits a nivel físico de 80 megabits a nivel 2, a nivel de Mac. Esta tecnología lo único que hace es modular en frecuencia, ¿vale? Con una modulación ortogonal en frecuencia la red eléctrica, ¿vale? Entonces, porque a la hora de subir la velocidad, ¿qué se intentó? Pues, si nosotros, si habéis visto algo de los Powerline, los primeros Powerline de 200 megabits por segundo, pero luego se sacaron a la luz los de 500 y 600, bueno, estos fueron posibles gracias a un ancho de banda mayor, ¿vale? Un Qualcomm Aceros sacó una solución propietaria totalmente 100% compatible con Home Plug UV que, digamos, aumentaba la encho de banda y consiguía mayores velocidades, ¿vale? La limitación de distancia es de 300 metros sobre cable eléctrico, ¿vale? Esto supera a la limitación del cable de Ethernet, ¿vale? De 120 metros, más o menos. El máximo número de nodos que se pueden poner es en torno a 8 o 16, ¿vale? Hay posibilidad de poner 32 y 64 nodos en ciertos modelos, ¿vale? Pero lo normal fueron entre 8 y 16. Normalmente esta solución se diseñó para una casa, ¿vale? Para casas, grandes, pequeñas, pero casas. Es decir, 8 o 16 nodos dan suficiente como para cablear una casa. Las limitaciones en cuanto a limitaciones eléctricas serían no es capaz de sobrepasar protectores de picos de corriente, UPS, no es capaz de funcionar entre regletas y no es capaz de traspasar diferenciales. ¿Por qué? Porque los diferenciales tienen la protección de la, de, tienen un filtro para evitar las frecuencias altas, ¿vale? Cuando un diferencial salta es porque la frecuencia eléctrica se sube de, digamos, la intensidad sube de frecuencia y salta. Entonces, tienen un protector de, de, de frecuencias altas y no es compatible con el home plug, ¿vale? En cuanto a seguridad, pues se desarrolló en el home plug AV, en la segunda versión, porque la, la primera no tenía seguridad, se desarrolló una encriptación AS de 128 bits. ¿Vale? Y es lo que, es lo que digamos, encripta la, los power lines dentro de la casa. En cuanto a las especificaciones generales que soportan los power lines de, de TP-Link, estos power lines, digamos, la versión cableada y la versión inalámbrica, soportan los, los estándares que veis ahí, ¿vale? El 802.3, que es el 10 base 5, y el 802.3U, que es la, la especificación del cable de Ethernet, ¿vale? Si en base TX es categoría 5, si en base T4 es categoría 3, y si en base FX, que es una, una especificación de fibra sobre Ethernet, ¿vale? En cuanto a los estándares de inalámbricos, soportan la, el 802.11B, G y N. ¿Vale? Recordemos que B son 11 megadix por segundo de máxima, G son 54 y N hasta 300. ¿Vale? Las incrementaciones son las más comunes, web, WPA2 y guión PSK. ¿Vale? Aparte, todos los, o sea, hay ciertos modelos que, que soportan la configuración UWPS, ¿vale? El 4220, que puede, digamos, clonar el Wi-Fi de, de la propia casa, ¿vale? Con una configuración, con una configuración muy sencilla de pulsar un botón. En cuanto a los powerline de Ethernet, pues tenemos nuestro rango de 200 megabits por segundo, ¿vale? En donde tenemos, pues, si veis a la izquierda, arriba a la izquierda, tenemos un, el 2010 pass-through, ¿vale? Que, digamos, es un powerline que tiene un enchufe adicional para que no perdamos la, la conexión del enchufe. Luego, el, a la derecha tenemos el 2030, que tiene tres puertos Ethernet, por si quisiéramos conectar tele, Playstation y lo que sea. Y abajo tenemos el 2010, que es el, el normal, digamos, también es, también es normalmente que se pone como maestro al lado del router, ¿vale? Es un diseño nano, que, como podéis ver, también tiene el botón de pair, ¿vale? Todos tienen el botón de pair, algunos lo tienen delante como el 2010, otros lo tienen debajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego tenemos el Google Web de A2220, que sí que es Wi-Fi, ¿vale? Así que tiene dos puertos Ethernet y Wi-Fi. En cuanto a la sección de 500 Mbps, es exactamente igual, pero a 500 Mbps, ¿vale? Tenemos el 4010 con un enchufe adicional, el 4010 en diseño nano, el 4030 con tres conectores Ethernet, y el WPA 4220 con botón de clonado y botón de emparejado, ¿vale? Luego, hay unos power lines que son cableados, que llegan hasta 600 Mbps, de esta versión no tenemos inalámbrica, pero el 6010 es el primero que tiene corrector Gigabit, ¿vale? Es el primero Gigabit Ethernet. El primero entre en el 600 Mbps y Gigabit Ethernet. Los demás son 10-100. En principio, esto se utiliza para cuando tenemos unos requerimientos ancho de banda muy grandes. Ahora iremos a por el intercambio de power lines no inalámbricos. Si recordáis, los power lines son a nivel 2. Absolutamente, o casi todos, todos los power lines alámbricos, digamos todos los power lines que no son inalámbricos, tienen, solo llegan hasta nivel 2, ¿vale? A nivel de Mac. Con lo cual necesitamos una interfaz de configuración que pueda conectarse a través de Mac. ¿Vale? Ellos lo que hacen es que se conectan entre todos y se puede definir el nombre de la red, se puede definir el cuánto, si van a estar conectados entre ellos, por la pestaña de network y demás elementos como gráficas y conexiones, ¿vale? Y encriptación. Ahora hay una interfaz de configuración que la estáis viendo, ¿vale? Para los no y la ámbrica. La interfaz de configuración es prácticamente igual que cualquier router de TP-Link, ¿vale? Tenemos la pestaña de status, la pestaña de WP, es donde se puede definir el link, pestaña de network, donde se puede definir la IP del propio dispositivo, porque si recordamos, los inalámbricos llegan hasta nivel 3, porque tienen que definir IPs y tienen que definir la conexión inalámbrica. Y digamos que también aquí se puede definir la seguridad de la criptación de wireless y demás elementos de avanzado, como el beacon y un montón de opciones avanzadas. Ya por último, para cerrar, vamos ahora a sacar una solución, ¿vale? que se llama Hi-Fi, ¿vale? Que es una solución híbrida entre el Wi-Fi y el Powerline, ¿vale? Hi-Fi es un estándar que es el IE-Cubo 1905.3 que intenta, digamos, cubrir el vacío que existe entre el Powerline, el Ethernet y el Wi-Fi. Digamos, es un protocolo, Hi-Fi se inventó como un protocolo a nivel 2.5 entre capa de nivel 2 y capa de nivel 3 que aúna cuatro elementos, que son Ethernet, Wi-Fi, Powerlines y MoHA, que es una, o sea, es multimedia over MoCA, que es multimedia over coaxial cable. Pero bueno, eso no es objeto de estudio en España. Pero lo que quiero comentaros es que Hi-Fi tiene, digamos que los routers Hi-Fi pueden trabajar en los tres aspectos principales, que son Ethernet, Wi-Fi y Powerline. Ya no hace falta tener un Powerline al lado o tener un router a nivel 3 o tener, no. O sea, todo va con todo. Y todo se puede, digamos que todo se puede interconectar con todo. ¿Vale? De eso se trata el estándarismo. Hi-Fi. Y aparte, si tenemos conexión Powerline, luego tenemos conexión Ethernet, podríamos tener un excelente backup a la hora de tener una conexión. ¿Vale? Si nosotros tenemos Powerline por un lado y Ethernet por otro cableado, incluso Wi-Fi, el día que se vaya a cualquiera de las tres opciones, podrá ir por las otras dos opciones. ¿Vale? Y en cuanto a las soluciones híbridas, pues lo mismo. O sea, es una solución, digamos, que son, que abran los tres elementos y ya no, digamos que ya no tienes por qué tener Powerline por un lado, Ethernet por otro y Wi-Fi por otro. Y poca cosa más. Es decir, ahora a ver si Cristóbal puede abrir la línea y que comiencen las preguntas. Muy bien, gracias Rubén. Vamos a empezar con las preguntas. Entonces, Jorge Aznárez nos pregunta que si en casa tiene tres fases, ¿tiene que poner un Powerline por fase? No, es imposible de configurar los Powerline entre trifásicos. O sea, el Powerline, el Homeplug AV, el estándar no es compatible con la corriente trifásica. Vale, gracias. Entonces, Antonio Tobar nos pregunta que si en casa tiene una regleta NGS y se supone que protege de picos de frecuencia, pero el Powerline está funcionando, ¿eso significa que la regleta no está protegiendo? ¿No está funcionando? En principio debería significar que la regleta no está funcionando. Pero de todas maneras, yo tengo una regleta aquí en NGS que también tiene un Powerline dentro y el Powerline funciona. La regleta, la protección de pico corriente es la de, como dije antes, es la de una protección de un filtro de elevada frecuencia. Entonces, puede que el filtro sea menor o puede que el filtro no esté bien configurado o puede que funcione con la necesidad de filtro. Pero en principio, los Powerline no están preparados, no están diseñados para trabajar en regletas con protecciones de filtro de corriente. Pero en principio, si le funciona, no tiene, vamos, no creo que, o sea, no creo que la regleta esté haciendo mal su trabajo. Pero bueno, que mi recomendación es que nunca la ponga sobre una regleta con protección de filtro de corriente, por si acaso. Vale. Guillermo Amón nos pregunta ¿en qué frecuencias trabajan los Powerline dentro del cableado eléctrico? Frecuencia, creo que era entre los 3 MHz, o sea, entre los 300 MHz y los 800 MHz. Vale, hay diferentes estándares de cableado eléctrico. No solo el Home Plug AV es el estándar de cableado eléctrico, también existe el estándar de la domótica. Vale. Pero el, para hacerte una idea, vale, porque el otro día también me preguntaron si la domótica era compatible con el estándar Home Plug, ¿vale? Y yo dije que sí, porque el estándar de la domótica funciona a más frecuencia que el Powerline. Pero en principio la frecuencia justa, o el rango de frecuencias más bien, porque es un rango, no lo tengo. Pero si me escribís a mi edición de correos, os lo facilitaré. Vale. Guillermo Amón también nos pregunta si los Powerline llevan filtros de frecuencia para transmisión por el cable de red eléctrico. Si llevan filtros de frecuencia para transmisión por el cable eléctrico. Sí, se supone que sí. Vamos, sí, seguro. Porque a la hora de recoger la señal tienen que filtrar todo lo que a ellos les viene. Es decir, yo tengo una, mi señal Powerline funciona. Pongámosle a 300 MHz y yo tengo que filtrar todas las que me vengan de fuera. Así que si el estándar Home Plug funciona con el estándar de domótica, tiene filtros. Vale. Estupendo. Y nos preguntan también si son compatibles los modelos entre sí, si son modelos diferentes. Sí, sí, todos los modelos son compatibles, incluso los modelos de otras marcas. ¿Vale? El estándar, el Home Plug AV define el estándar para los Powerlines. ¿Vale? Todos los modelos de Powerline, todos, de todos, son compatibles. ¿Vale? Incluso son compatibles hacia atrás. ¿Vale? Hay cuatro estándares de Home Plug, ¿vale? Que son la versión 1, que no es compatible con ninguna de las tres restantes, el Home Plug AV, el Home Plug AV2 y luego un cuarto que es para la conexión de, últimamente se lleva la conexión para, de coches eléctricos y de, ¿vale? Para la hora de impulsar la corriente. Pero bueno, en principio sí, todos, todos los Powerlines son compatibles entre sí. Y definen el Home Plug. Si fuera el Home Plug AV2, también serían compatibles con Home Plug AV. ¿Vale? Vale. Nos pregunta Roberto si los Powerline pasan los magnetos. Los magnetos. Sí. Eso me lo, me lo, me hicieron también la pregunta cuando estuve en otro seminario y mi respuesta es no. ¿Vale? Mi respuesta es no lo pasan. ¿Vale? Pero por ejemplo, yo en mi casa tengo, los tengo en diferentes magnetos y funcionan perfectamente. Pero es que hay gente que no lo funciona. Entonces, yo me atrevería a decir que depende del magneto. Porque en principio lo que no pasan, seguro que no pasan son los diferenciales. Pero el magneto sí lo pasa. ¿Vale? O deberían pasarlo. O sea que mi respuesta es sí. Sí que lo pasa. Ángel Troncoso nos pregunta si es viable utilizar Powerline para montar una red entre viviendas de un mismo bloque. Como supuestamente tienen que haber varios diferenciales en cada vivienda, se entiende que no. Pero si se lo puedes aclarar. Sí, sí. No, o sea, los diferenciales sí que no los pasan. Es imposible que un diferencial lo pase. Porque un diferencial sí tiene filtros de alta frecuencia y no lo pasa seguro. O sea que no. Mi recomendación es no montar Powerline. Hay otras soluciones que se pueden implementar pero el Powerline es digamos que la limitación más grande es que no pasa al diferencial. Tiene que ser el mismo circuito. Vale. Javier Sebastián nos hace una pregunta bastante curiosa en cuanto a las limitaciones que existen en cuanto al número de dispositivos que se puedan utilizar. Por ejemplo, si se podría realizar una instalación PLC en un hotel de 400 habitaciones. Pues mi respuesta es no porque sí, Eka. Antes dije que había una limitación de entre 8 y 16 nodos. Hay algunos que tienen incluso 64 nodos pero 400 habitaciones mi respuesta es no. De todas maneras como te vine comentando anteriormente las soluciones para los hoteles aparte que cada habitación tiene su propio diferencial normalmente porque en las habitaciones pues uno se puede poner a hacer el cafre y conectar algo que no que haga saltar el diferencial y bajar los plomos de toda una planta. mi recomendación es siempre poner un switch por ejemplo un switch en cada planta y luego digamos poner powerline si no son la misma diferencial pero claro como te dije antes cada habitación suele tener su propio diferencial así que no powerline para 400 habitaciones no no se puede vale nos pregunta Eduardo Stark que si existe algún problema con las interferencias que suelen crear estos tipos de productos si hay algún problema con las interferencias si si hay algún tipo de interferencia a través de la red eléctrica o demás si si vamos a ver la red eléctrica como tal es un es un elemento físico que está dispuesto a las interferencias vale cualquier cuando nosotros conectamos yo he tenido clientes vale que que conectan el microondas y les deja de ir el powerline pero les deja de ir por completo o sea les deja de ir seguro entonces las interferencias son están ahí vale están ahí con los diferentes elementos eléctricos pero el estándar home plug ya definió esas interferencias y por eso se utiliza la modulación UFDM que es la más la más fuerte la más robusta en cuanto a interferencias vale es una modulación ortogonal con símbolos totalmente símbolos perfectamente espaciados normalmente suele ser QAM o ortogonal en frecuencia vale y en principio la las interferencias son a menos que sean muy fuertes se pueden salvar vale se pueden salvar siempre siempre y cuando pues ocurra lo que siempre que bajemos la velocidad es decir cuando yo intento salvar una interferencia lo que hago es retransmitir cada vez más lento vale es lo que se llama la o sea Juan Plagg definió la modulación adaptativa vale dependiendo del ruido del canal la modulación se adapta a velocidades menores con lo cual sí la verdad es que la el mayor enemigo del power por las las interferencias que se puedan ocurrir las interferencias que puedan ocurrir en el canal eléctrico pero están contempladas y se intenta se intentan digamos evitar en la medida de lo posible vale una pregunta que creo que está relacionada con esta respuesta que acabas de dar nos hace sufian rodríguez que es que tiene un modelo PA 511 kit y sin sin enchufar nada en la casa dice que la conexión la velocidad de la conexión varía y a que se puede deber justo a modulación adaptativa a la modulación adaptativa o sea la modulación de los powerlines OFDM vale tiene modulación adaptativa con correcciones de errores conexión de errores hacia atrás normalmente un código turbo o un código Viterbi pero la modulación es adaptativa cuanto más cuanto más ruido haya en el canal menos velocidad va a coger vale cuanto mejor sea el canal más velocidad va a coger vale entonces depende mucho del canal en este caso el canal eléctrico vale así que si es normal que que no le vaya a la máxima velocidad o o lo que sea por eso yo siempre yo siempre que tengo una instalación recomiendo los de 500 megabits por segundo vale para curarme un poco en salud y la diferencia en cuanto a coste no es tan elevada vale pues si tenéis alguna pregunta más podéis hacerla si no daremos por finalizada la sesión bueno los powerline no funcionan con los diversos diferenciales como ya hemos comentado yo un powerline siempre lo recomiendo para para una para una casa digamos para una para un chalet porque si quiera si quisieras digamos que cuando tú quieres extender la red wifi puedes o bien cablear por esternet o bien comprar un range extender o bien cablear la red eléctrica mi recomendación es siempre cablear la red eléctrica porque para cablear por esternet tienes que abrir huecos o encontrar un hueco por el que pasar el cable para cablear mediante wifi siempre existen las paredes las pérdidas y la verdad es que la pérdida del espacio libre y a través de paredes es mucho mayor que la que se puede perder en un powerline entonces y luego sobre todo que un powerline tiene la opción de poder cablear y de poder digamos que yo que sé por ejemplo tengo una ps3 una tele y otro dispositivo por ejemplo una nas yo cableo con un powerline de 3 cableo la tele la ps3 y la nas y luego por ejemplo pongo un powerline de wifi en otra habitación o lo que sea entonces yo ya tengo digamos que tengo wifi y cableado donde yo quiera o sea donde en cualquier lugar de la casa no importa si están lejos del router principal cerca del router principal o lo que sea con lo cual lo recomiendo sobre todo para casas grandes digamos pero en chaleo o cosas así Vale Guillermo Monos pregunta si puede retransmitir la señal para llegar a más alcance es decir uno a 200 metros y luego otro a 200 metros y demás con nodos conectados entre sí La verdad la aplicación en serie no si que se puede pero no la recomiendo porque se pierde relación a señal a ruido vale si que uno y otro son la limitación son entre 100 metros entre uno y otro vale pero claro la comunicación hacia el hacia el el principal no debería ser de mayor de 300 metros eso eso quizás queda en el queda un poco en el limbo y tendría que mirármelo pero vamos o sea yo he conocido pocas instalaciones que que sean de más de 300 metros vale incluso naves industriales tienen menos de 300 metros vale nos pregunta Carlos Quintana si en el cuadro eléctrico existe una protección para rayos pasaría lo mismo que con los diferenciales es decir que no funcionaría el power line yo supongo que sí vale es algo que me es la primera vez que me hacen la pregunta pero yo supongo que sí la protección contra rayos es la misma que contra las subidas de tensión una protección contra rayos es una al final y a o sea al final de cuentas es una protección contra una subida de corriente masiva en un determinado instante así que no supongo que no a través de la protección contra rayos tampoco funciona bien vale nos pregunta Sergio Rodríguez si es más fiable utilizar un power line con 300 metros de distancia a través del cable eléctrico que un cable de red con un potenciador de señal ¿cuál sería la señal más estable más fiable? a ver en principio a ver un potenciador de señal dentro de un cable de Ethernet no es no es lo que se recomienda dentro de las instalaciones ¿vale? se recomiendan regeneradores de señal no potenciadores pero aún así sigo pensando que el power line es mucho mejor porque tiene 300 metros de alcance en vez de la limitación del cable Ethernet son 100 en 120 estamos hablando de tres veces la limitación de un cable Ethernet por muchos potenciadores que yo ponga al final la limitación del cable Ethernet es la que hay y la relación de señal a ruido se va a ver bastante deteriorada en cuanto al cable Ethernet y en cuanto a un power line pues no porque tiene al tener modulación adaptativa irá más lento más rápido pero irá digamos que esa es la ventaja máxima del power line al tener modulación adaptativa el power line siempre irá más lento más rápido mejor peor pero siempre irá vale en cambio un cable pues bueno puede ir o no entonces yo siempre recomiendo siempre que tengas 300 metros pues pon un power line no se complique aparte que la instalación ya está hecha la instalación eléctrica vale nos pregunta Luis Pérez si siempre se tienen que instalar por parejas o si se puede implementar una topología punto a multipunto con power line no punto a multipunto solo necesitas un maestro como son a nivel 2 vale solo necesitas un maestro conectado al router principal y ese maestro luego se va a conectar a todos los demás o sea que no es no es punto a punto es punto a multipunto de hecho la topología siempre es punto a multipunto es punto que es el router el power line del router principal y luego todos los demás que se conectan al del router principal vale es una estructura a nivel 2 o sea que si punto a multipunto vale nos pregunta Javier Sebastián si a la hora de controlar la red con un software o con un controlador se verían los power line como un switch o otro dispositivo de red o simplemente como no tienen IP no se ven no como no tienen IP no se ven o sea se ven los podrías ver a nivel 2 pero tú ves la MAC de los dispositivos y sacas la tabla la tabla MAC si que verías los power line pero si no no son a nivel 3 no son a nivel 3 los cableados los de wifi si son a nivel 3 pero de todas maneras como tienen dos torres de protocolo pues solo verías o sea verías la torre la torre que que tira el wifi no la que tira el power line vale vale nos pregunta Jorge Aznárez si existen power line para aplicaciones exteriores o si se plantean que se fabriquen bueno a ver dejar un enchufe al exterior no es lo no es lo que no es lo que lo que se piense digamos que no es no es una no es algo que que se haga todos los días yo no tengo enchufe yo tengo un o sea en un jardín no pones enchufes al exterior porque llueve y se puede mojar pero bueno los power line para exterior en principio no están no están diseñados y no y no se no se contemplan vale si que hay otras opciones dentro de dentro de los propios dentro de nuestra familia digamos que son antenas para exteriores y puntos excesos para exteriores pero power line para exterior no no por ahora no se contemplan vale no he visto ningún ningún power line que sea para exterior vale muy bien pues de momento no hay más preguntas que nos hayan respondido así que vamos a dar por finalizada la sesión agradecerte mucho habernos dado la presentación Rubén y agradeceros a todos el haber asistido así que esperamos veros en más sesiones de webinar que hagamos aquí desde Landatel muchas gracias a todos gracias y tener un buen día gracias